Bienvenido a Absurdistan. Independientemente en donde te encuentres ahora, te invito a entender el porqué de la segunda ola. ¿Cómo se genera una segunda ola? El primer día vamos a realizar 100 tests. De esos 100 tests vamos a obtener 10 positivos. El segundo día vamos a hacer 1000 tests. Estos 1000 tests nos van a retornar 100 positivos. Y el tercer día vamos a hacer 5000 tests y vamos a obtener 500 positivos. Como veremos, tenemos aquí la curva resultante si ponemos cada día la cantidad de positivos que recibimos. Es decir, el primer día 10 positivos, el segundo 100 y el tercer día 500 positivos. Tenemos una curva ascendiente de forma exponencial. Tenemos una segunda ola. Vale, ahora veamos si lo hacemos científicamente correcto. Vamos a ver que los 10 de 100 son 10% y los 100 de 1000 son 10% y los 500 de 5000 tests son 10%. Si hiciéramos la curva de los mismos datos, pero en vez de poner cada día el número absoluto de tests positivos recibidos, solo pondríamos el porcentaje, veríamos que la curva es totalmente plana. No hay segunda ola. Esto es lo que correctamente deberíamos hacer con los números obtenidos de los tests en España y en todo el mundo. Vamos a analizar los datos en España. Desgraciadamente, hasta finales de abril no hay un registro de los números de tests realizados diariamente, lo que vemos en la curva azul. Hasta aquí más o menos no tenemos estos datos, o sea que la primera ola no la vamos a poder explicar ahora. Sin embargo, habrá ocurrido lo mismo que veremos ahora que sucedió con la segunda ola. Como vemos, el número de tests aquí más o menos es constante, incluso disminuye un poco. Y también veremos que los resultados positivos obtenidos también son aquí más o menos en una línea y luego van disminuyendo. Sin embargo, a partir de julio empezamos a incrementar el número de tests brutalmente hasta más o menos septiembre. Y qué casualidad que los resultados positivos también incrementan. De la misma forma, estamos casi en paralelo. O sea, acuérdense, cuando incrementamos el número de tests, también incrementamos el número de positivos. Como verán, tenemos una segunda ola generada por una ola de tests y no una segunda ola real. Lo correcto hubiese sido anotar los porcentajes y aquí no veríamos ninguna segunda ola. Bien, ahora me dirán que sí tenemos segunda ola porque los hospitales están saturándose. Vamos a ver qué es lo que pasó en enero de 2020. Aquí, según redacción médica, dice, enfermería denuncia saturación y colapso por la gripe. Aquí tenemos el artículo que nos dice que en enero de 2020 hubo un colapso por la gripe. Veamos qué hay en otros años. Aquí tenemos el Hospital Madrileño de la Paz colapsado. Los sindicatos llevan a la justicia la eliminación de camas. Esto es un artículo de la sexta del 19 de marzo de 2019. O sea, el año anterior también tuvimos en Madrid colapso de hospitales. Solo tenemos que seguir buscando artículos en Google y encontraremos cositas interesantes. El 13 de enero de 2017. ¿Por qué la gripe significa colapso en los hospitales españoles? Aquí tenemos un artículo que habla del problema de los hospitales saturados en 2017. Seguimos buscando en Google y encontramos en el mundo un artículo titulado La gripe colapsa los hospitales de media España. Vamos a ver el 12 de enero de 2017. Seguimos buscando por Google y encontraremos en el país enero de 2015 Colapso en los hospitales. La saturación de las urgencias por la gripe obliga a Sanidad a abrir 150 camas. En fin. Ahora decir que tenemos un colapso en los hospitales es alguna novedad. Acabamos de ver que no es el caso. Siempre ha habido saturación de hospitales en España. Y la segunda ola es una ola generada por el aumento de test y no es una segunda ola real. Abona a mi canal si quieres seguir informándote sobre esta supuesta pandemia.